Anios y yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Ya sabes que a mi no me gusta el chisme en nada eh Pues resulta que yo la verdad es que si he seguido muy de cerquita todo esto Que ha estado pasando con mis comadres de Lee Serafin, porque que bárbara La gente no se mide con sus comentarios, la gente es muy cruel Todo empezó porque se empezaron a arrastrar a mis comadres Por su presentación dentro del Coachella 2024 que fue este fin de semana Recordemos que el Coachella son dos fines de semana Y cállate que mis comadres, todavía les queda volverse a presentar este fin de semana que viene Que pueden pasar dos cosas, una, que callen hocicos, que den cachetadón con guante blanco Y que mis comadres lo den todo y se ve... y se reivindic... y se reivindic... y se... y se reivindic... Te decía yo que pueden pasar dos cosas, que mis comadres en este segundo fin de semana Dentro de Coachella se reivindiquen y entonces corrijan todos esos errores por los cuales han sido criticadas Y por los cuales han recibido demasiados comentarios, mucho de burla, mucho de hate Porque ahora todo esto ha escalado en diferentes formas hacia diferentes entidades Inicialmente pues empezó a cuestionar a las integrantes de Lee Seraphim Porque al final de cuentas pues mis comadres son las que están paradas allá arriba del escenario Ellas son las que están poniendo la cara enfrente del público Porque evidentemente detrás de ellas está todo un equipo de producción, un equipo de compositores Están las agencias y es ahí donde recae gran parte de la responsabilidad también Porque eso lo tiene muy claro el público del K-Pop Eso también lo tienen muy claro los internautas Porque después de haber cuestionado y criticado a las integrantes por su ejecución arriba del escenario del Coachella El público se fue en contra de las agencias que las manejan En este caso de la Source Entertainment y de la Hy-Vee que es pues la empresa matriz Pero ahorita vamos a pasar a ese tema Te decía yo que puede pasar eso, que se reivindiquen o que no pasen absolutamente nada Y que la ejecución arriba del escenario del Coachella El siguiente fin de semana vuelva a ser la misma que se llevó a cabo este fin de semana Lo cual sería una muy mala decisión por parte de la gente que esté detrás de su manejo Ahora, considero yo que eso tampoco es un pecado capital No es como para mandarlos a la hoguera, no es como para ya terminarles la carrera a mis comadres Si, no lo hicieron bien, si hubo errores de afinación Pero bueno mami, eso se trabaja, te metes a unas clases de canto Son cosas que tienen solución Y son cosas que se pueden trabajar Y no debería de ser motivo por el cual la gente allá afuera se esté burlando de mis comadres Y ni tampoco les esté dejando comentarios bien culebras a través de las redes sociales También tú, mírate chicas Ahora, que esto evidencia un problema dentro de la K-Pop actualmente Sobre el desempeño vocal y el talento vocal y la preparación vocal A la que someten las agencias a sus idols antes de debutar Lo hay, y lo está evidenciando y creo que en eso si tiene razón el público de Corea Si, ha habido un problema en los últimos años A raíz de que el K-Pop se vuelve tan globalizado Y que la demanda además que ejercemos los fanáticos y el público Para tener nuevo contenido, para tener más material de ciertos grupos O para tener nuevos grupos Ha llevado a que las agencias de K-Pop le presten menos atención Al talento vocal y se centren más en otras habilidades Más en el tema visual, más en crear conceptos Más en crear este mundo fantasioso de la K-Pop Eso no lo podemos negar Y gran parte de la responsabilidad también debe de recaer en el fan Si hemos visto que ha habido un declive De lo que fue la segunda y principios de la tercera generación hacia atrás Y de lo que es actualmente en la preparación vocal de los integrantes No del talento, porque puede que el talento ahí esté Puede que los idols que actualmente se desarrollan en el K-Pop Tengan ahí el talento La gran diferencia en la actualidad Con la cuarta, quinta generación Que ya le llaman quinta y yo no veo ni... Ay no, por eso te digo El hecho de que vayan tan rápido las generaciones Está mostrando que pues las agencias están más enfrascadas En sacar nuevos conceptos En ir rápido a la tendencia Y es algo que también debamos entender El fan no puede cambiar O sea, desde aquí donde estamos como fanáticos No lo podemos cambiar Y tampoco es algo que una sola agencia puede cambiar Ni tampoco es algo que una sola industria puede cambiar Porque es una serie de cosas que van pasando dentro de la industria Estamos viviendo en la generación del swipeo En el de pasale, 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 pasale Y no me importa Porque yo lo que quiero es más y más y más y más Las agencias de K-Pop Y las agencias a nivel internacional de la música Del entretenimiento Se tienen que adecuar a esa demanda Se tienen que adecuar a ese mercado A satisfacer esas necesidades Y además de satisfacer esas necesidades Obtener ganancias económicas de esas necesidades Y de ese trabajo que están haciendo Por eso es que vemos en la actualidad A grupos de K-Pop que se centran más en lo visual Más que en la música Más que en el desempeño vocal Porque te digo El talento ahí está Por algo fueron seleccionadas Pero no es lo mismo cantar en un estudio de grabación No es lo mismo cantar Es que estoy esperando mis tortillas No es lo mismo cantar en una sala de ensayo No es lo mismo cantar en una audición A cantar en un escenario De un festival musical Que además es el festival musical más importante De Estados Unidos A quienes están mandando al ruedo A quienes están mandando ahí A que sufran toda la ola de comentarios Es a las integrantes Cuando ellas Pues no tendría por qué ser así Si se les puede cuestionar Se les cuestiona y se les señala Oye Hubo errores aquí Pero al final de cuentas Toda la responsabilidad Si recae en las agencias Que deben de meter más capital Deben de invertir más En preparar a los idols Así como lo hacían en la segunda Por eso es que Mucha gente si dice Que las mejores generaciones del K-Pop Fueron la primera en la segunda Y miren Yo Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis No voy a mencionar agencias Pero Hay una agencia Que actualmente está pasándola Ella misma Una agencia muy rosita De ella de Corea Sentó las bases Para que durante mucho tiempo Los estándares del K-Pop Se elevaran demasiado Que era lo que hacía atractivo al K-Pop Ver a personas talentosas Vocalmente hablando Arriba de un escenario Ejecutando a la perfección Un concepto Viéndose bonitas Bailando muy bonito Y no todo el K-Pop En la actualidad es así Hay muchas agencias Que lo siguen haciendo De esa manera A estas alturas Tú ya sabes lo que pasó Dentro de Coachella Con Liz Serafin Mis comadres Llegaron Se presentaron Fuera de los errores Que hubo en la afinación En la falta de aire Por ahí Unos pequeños errores En la ejecución De los performance Fuera de eso La presencia De Liz Serafin Fue bastante fuerte Estuvieron En el performance En todos los preparativos Fuera de esos errores A la altura De lo que es Coachella Lo hicieron bastante bien Ellas lo dijeron Si sienten orgullo Ay cállate Que luego la Sakura Ay Porque Si hay Ay esperenme Ya llegaron mis tortillas Ay amigos Ya llegaron mis tortillas Espérenme Tengo que guardar Porque además Me pedí un refresco Tengo mucha hambre No he almorzado Momento Asmur De taco ¿Qué te estaba yo diciendo? Después de este breve break Ah si Que ahora No pues toda la furia Del público de Corea Se fue en contra De mi comadre Sakura Ay es que también La mujer está viendo Y no ve Ay desconectenle El modem Bloquenle La cuenta de Weverse A la señora Hasta que pase todo esto Pues es que mi comadre Salió a escribir Y se comprende Que haya querido Pero no lo haces ahorita ¿Por qué? Por estrategia Nada más Si está bien Que tú quieras salir Y quieras decir Ay no O pregúntale A tu manager Mira quiero escribir Esto está bien Y ya evalúenle Porque estás viendo Como es la gente Y tú todavía te Mira no lo hacemos Porque no queramos Que lo digas Adelante Lo puedes decir Pero Tate Tranquila Aguántate Una semana Semana y media Un mes Y entonces ya Lo sacas de tu ronco pecho Pero no ahorita Porque era evidente Que todo el enojo Toda la furia Toda la frustración El veneno Que traen los internautas Sobre todo de las Coreas Se te iba a ir En contra A ti comadre Y luego ¿Quién fue a hablar La Sakura? Hermana Si estás viendo Que de por sí Ya no te quieren Porque eres japonesa Oh no Pobre de mi comadre Una arrastrada De peluca Que le están dando Y lo peor de todo Es que en este caso De Sakura Pues ahora Si es en contra De ella Porque ella fue La que lo escribió Ahora Yo si siento Que esto se hizo Un poquito grande Y entiendo El por qué Se hizo grande Porque el público De allá de Corea Principalmente Mira Todo empezó Dentro de Corea El público El público Internacional Si lo mencionó Pero no le estaba Prestando como tantísima Atención Hasta que se hizo Tendencia Dentro de Corea Porque incluso Se hizo tendencia Dentro de Corea El término Apáguenle los micrófonos A las integrantes De Lee Seraphine Este fue el tema Bajo el cual Se hizo tendencia La presentación De Lee Seraphine En el Coachella El público De Corea No lo estaba haciendo Tanto porque Se preocuparan Por las integrantes Hay que ser Bien honestos En esto El público De allá de Corea La industria El público Los internautas De Corea Estaban más preocupados Por la imagen Que Lee Seraphine Estaba dando De su industria Industria de la cual El público de Corea El gobierno de Corea La gente allá en Corea Se siente muy orgullosa Porque si hay algo Que en los últimos años Se ha resaltado Y le ha dado Muchas glorias A las Coreas Ha sido Su mundo del entretenimiento Llámese dramas Llámese K-pop Todo Entonces Allá en Corea El orgullo Por presentar Un producto Bien hecho De calidad Es muy grande Entonces El hecho De que mis Comadres De Lee Seraphine Estuvieran desafinando Y faltas de voz En un escenario Además tan importante Como Coachella Que tiene Los ojos internacionales En ello Pues si estaba Representando Una gran preocupación Porque Ante los ojos Del público El K-pop Iba a quedar Como un producto De baja calidad Un producto En el cual No hay talento Y que al final de cuentas Es lo que se está diciendo Que el K-pop Pues si últimamente Está muy centrado En presentar Idols bonitos Conceptos muy bonitos Pero si hablamos De temas Escénicos Arriba de un escenario En desenvolvimiento vocal Pues no vamos a ver Tanta calidad Tampoco es el primer grupo Ni son las primeras Idols Ni las primeras cantantes Que se les va el aire Y que desafinan Eso hay que tenerlo Super claro Ni son las primeras Ni van a ser las últimas Entonces va a seguir pasando En el K-pop En el pop chino En el pop de Latinoamérica En todos lados No vamos muy lejos Aquí en Latinoamérica La industria actual De la música Está llena de gente Que no canta Sabes donde radica La diferencia En que Latinoamérica No toma como Estandarte de orgullo La industria musical Que padre Que un latinoamericano Y que padre Que un cantante latino Este triunfando A nivel internacional Pero no es el principal Producto Que Latinoamérica Venda con orgullo No dependemos De ese orgullo Pero en Corea La cosa es muy diferente En Latinoamérica Si hablamos de música Con orgullo Nos sentimos orgullosos De nuestros sonidos Tradicionales Por ejemplo En el caso de México De la música regional mexicana De exponentes Tradicionales De la música Esos son a los que Elevamos con el orgullo Estamos muy contentos De la música popular El pop El reggaetón La música urbana Si Pero no es un producto Que vendamos Con ese orgullo nacional Y en el caso de Corea No En el caso de Corea El Kpop El Hallyu Si se ha convertido En un estandarte De ser un producto Que se vende Con mucho orgullo nacional De momento Nos estamos saliendo Del tema Regresemos A centrarnos A lo que está pasando Con Liz Serafín Bueno Pues resulta que Allá en Corea Empezaron a hablar de ellas Las empezaron a comparar En China El tema Se hizo tendencia Dentro de Weibo Que es como El Twitter De allá de China Hablando justamente De presentaciones Que han hecho Otros grupos De Kpop En el pasado Dentro de Coachella En Latinoamérica El tema Empezó a cobrar Mucha relevancia Pero lejos De De ser Como estas críticas Se empezaron A burlar de ellas En Latinoamérica Hay que decirlo Hay que decirlo El público Los fans Del Kpop En Latinoamérica Lejos de Dar una crítica Dar una opinión Utilizaron esto Para burlarse De las integrantes Para señalarlas Para señalar Con saña Para señalar Con dolo Los errores Que habían cometido Mis comadres Y para compararlas Con otros grupos Que también ya se han presentado En el Coachella Pero para compararlas Haciéndolas menos Es ahí cuando el fandom De Liz Herafin Dicen Oigan Está bien Si no les gustó Están en todo su derecho Pueden opinar Pero su opinión Deja de ser constructiva Cuando empiezan A atacarlas Cuando empiezan A hacer menos su trabajo Y cuando empiezan A compararlas De manera negativa Y cizañosa Con otros grupos Entonces el fandom Se dedicó A defender A las integrantes Uno de los principales Argumentos de defensa Por parte del fandom Era que las integrantes No tuvieron suficiente tiempo Entre su llegada A Estados Unidos Su llegada A Coachella Los ensayos Que tuvieron Y su presentación Por lo cual Se mostraban Bastante cansadas Arriba del escenario La gente A nivel internacional Los internautas El público Dijo No No hay pero que valga Aquí no hay excusa Lo hicieron mal Desafinaron Y punto y final Se acabó De ahí Los internautas Ya vamos a hablar De internautas Internacionales Incluidos Corea China Japón Estados Unidos México Todos lados Los internautas Como que Por un momento Dijeron Ah Caracas Pues si es cierto Ellas nada más Están cantando Ellas son la cara Del grupo Pero aquí Hay un problema Más grande Entonces como que Vino una Hacía una reflexión Y dijeron Esto es un problema De la globalización De la Kpop El problema Está en las agencias Y Craca Que se arrastran A la Kaivi Y a la Source Entertainment La gente dijo Ay Nos disolviste A la GFRIEND Y no le inviertes En preparar vocalmente A tus otros grupos Que está pasando Porque eso fue Lo que dijo la gente Esto solo es el reflejo De la mal gestión Por parte de las agencias Que no están invirtiendo En preparar vocalmente Y en explotar El talento vocal Que tienen sus idols Y únicamente Están preocupados Por hacer que Las idols Se vean bonitas Arriba del escenario Luego además de esto Surgió un tema De hace un par de meses Atrás De hace un par de semanas Cuando las Lee Serafim También se presentaron A un programa De música Allí en Corea Y presentaron Los mismos errores En el tema De la actuación vocal No conforme con eso Los internautas Dijeron pues Aquí en otra Nos podemos arrastrar Ay a las Eilid Porque resulta Que las Eilid En un programa Musical De allá de Corea También presentaron Estos problemas El desempeño vocal Desafinar En melodías Que según Para el público Son canciones Bastante fáciles De cantar En el caso De las Eilid Y que no presentan El rango vocal Que presentan En las grabaciones De sus canciones Tomando en cuenta También que las Eilid Son de una agencia Subsidiaria De Hy-Vee Levels Que es la Believe Love Entonces El público dijo Claro Aquí hay un patrón Que viene desde la raíz Que la raíz Es la Hy-Vee La Hy-Vee Se está dedicando A comprar otras agencias A invertir dinero En otros lados Y lo que es un negocio No lo está haciendo Que es el tema De la música De los cantos Se está gastando El dinero Que ya generaron Otros grupos De su agencia Porque si estábamos Con un alto estándar Durante la segunda generación Y en esta Cuarta Quinta generación Estamos viendo Que el tema vocal Nada más No la da Pues entonces Claramente Hay algo mal ahí Hay algo mal En la industria Que se está haciendo Y que se tiene que Trabajar para repararlo Es lo que dijo La gente A nivel internacional No hombre A tu tía Hy-Vee A la Source Cállate A la Source Se la agarraron De la greya Y no la soltaron Porque claro Todavía no superamos Que haya disuelto A la G-Friend Y en ese punto Álgido de la discusión Estábamos Cuando a mi comadre Sakura Integrante de las Liz Se le ocurre Abrir la Weverse E irse a escribir ahí No pues claro Pues toda la furia De los internautas Coreanos Se desvió Hacia Sakura Y luego tomando en cuenta Que mi comadre Es japonesa Porque ya ves que Ay no Pues si a duras penas Me la andan tolerando Lo que dijo Sakura No está del todo mal Para nosotras Las latinoamericanas Pero poniéndola En contexto asiático Y sobre todo En el contexto coreano Lo que dijo Si está muy mal Porque los internautas Coreanos Porque la gente coreana Lo que no soporta Es la justificación Justificación Sin resolver Eso es lo que La sociedad coreana No tolera Y eso es Parte de su enseñanza Y es parte De lo que rige Toda esta parte Estricta De la sociedad coreana Y por eso es que Si hay muchos problemas Pero también Es por eso Que los coreanos Hacen las cosas De una manera estipulada Porque lo que no soportan Son las excusas Son las excusas Para salirte Con la suya Y como calificaron La Lo que escribió Sakura A través de Weavers Como que Esta parte Como Como que Darse ánimos Ella sola Para crearse En su cabeza La ilusión De que lo hizo bien Para Tener en su mente La satisfacción De lo que hizo bien Y desde ahí Trabajar Y decir No es que Lo hice bien Y es lo que yo hice Y no hay otro Pero que valga Eso es lo que No soporta La sociedad coreana Y bajo ese contexto Es que Sakura Esta siendo Criticada Evaluada Y señalada Si lo vemos Desde el punto Por ejemplo Yo cuando leí Lo que dijo Sakura Yo dije Claro Pues esta muy Correcto Lo que ella Escribió Si hay dos Que tres Cositas Que yo Omitiría Dentro De lo que Escribió Y no le daría Más pie Y ni tampoco Le echaría Más leña Al fuego Para que Todo esto Se siga Haciendo Más grande Pero Pero si lo ponemos Desde el punto De vista Latinoamericano Si decimos Ah pues No esta ni bien Ni mal Osea Ella se expresó Ella dijo Lo que tenia que hacer Y si para ella Lo hizo bien Y para el resto No pues bueno Allá ella Es lo que nosotras Como latinoamericanas Diríamos Porque si estamos Muy acostumbradas A excusarnos A excusar a la gente Eso es parte De nuestra cultura De nuestras sociedades Ahora Si me preguntas A mi Yo diría Mira No lo hubieras hecho Por mas ganas Que hubieras tenido Escribir No lo hubieras hecho Porque si ya sabes Llevas 13 años En la industria Y eso es lo que El publico No perdona Que lleva 13 años En la industria Sakura Y sigue justificándose Como las primeras veces Y sigue Haciendo Uso De esos recursos De novata Cuando ella Ya no es una novata Cuando ella Lleva 13 años En la industria Del entretenimiento Porque participó En AKB4A Luego de ahí Participó En un programa De competición Dentro de Corea Formó parte De las Ice One Y luego Fue reclutada Por Hy-B Para formar Parte de Lissera Lleva mas de 10 años Dentro de la industria Sabe como es El teje y maneje De la industria Tanto de Japón Como de Corea Y eso es lo que El publico dice No chiquita Las que llevan Dos años Son las otras Tu ya llevas mas de 10 años En la industria Y no te podemos Seguir excusando De la misma manera Ella empezó diciendo Que ella se siente Muy bien Que aprendió mucho Con esta presentación Dentro de Coachella Pero definitivamente Todo el texto Que escribió Sakura Si iba encaminado A justificar A justificar y afrontar Las criticas De su desempeño No es un pensamiento No es un escrito No es una declaración Aislada De eso Que vivió Si hubiera escrito Algo así como De que Que bien me la pasé En Coachella Lo dimos todo Esperamos El próximo fin de semana Para volver A vernos Y hacer las cosas Mejor Creo que hubiera sido Correcto Tanto Para todos los públicos Coreanos Chinos Japoneses Latinoamericanos Estadounidenses Australianos Lo que tu quieras Pero no Porque si menciono Como de que Aprendí Que Que es lo Que es lo realmente valioso Disfrutarlo Darlo todo Divertirse arriba Del escenario O Hacerlo todo Perfectamente Sin cometer errores Y fue ahí cuando dije No chiquita No Esta no es la línea Que debes de tomar Desconecten el modem Porque Yo sé que no la estás Surrando Lo estás haciendo bien Pero el público Lo va a ver Como una surración Repitió mucho Dentro de su escrito Que se había divertido mucho Que las integrantes Lo habían dado todo Y entonces el público dijo Bueno pues si Te vas a subir Arriba de un escenario Para divertirte Pues vete a un parque De diversiones No puedes Tomar a diversión La inversión Que está haciendo La gente Para irte a ver Si te quieres divertir Enciérrate en tu cuarto Y ponte a bailar Y ya Pero no puedes Subirte tu a divertir Arriba de un escenario Cuando la gente Está pagando Por ir a verte Y yo creo que ahí Si lo tomaron un poquito mal Los internautas Porque Entiendo porque Sakura dijo Que se subió Y divirtió Porque no lo hizo Desde el punto de vista De la diversión Que nosotros tenemos De decir Ay Vamos a gozarla Y así No es desde ese punto De diversión Ella lo está viendo Desde un punto divertido De que lo hizo Lo disfrutó Y al disfrutarlo Ella se lo pudo transmitir A sus fanáticos Esa es la parte De diversión Que entiendo yo Que ella quiso expresar Pero el público Se fue como por otro lado De decir Ay pues si te querías divertir Pues no tuviera su vida Porque eso no es parejo Es como Ay relajense un chingo Hay una parte De De lo que dijo Sakura Haciendo referencia A que el grupo Dio su máximo esfuerzo Dio lo mejor Que tienen El público de Corea Dijo Ah Entonces eso es lo mejor Entonces eso es lo mejor Que puede hacer Lee Serafio Y yo cuando leí Los comentarios Es que el público Te digo que el público De Corea No se toca el corazón Para decir las cosas Yo cuando leí Dije Ay que lista Es que hermana Mejor no hubieras dicho nada Porque ahora Toda la furia Se está yendo En contra de ti Porque el público Dijo Ah pues si ya vimos Lo mejor que puede hacer El grupo Pues entonces como Para que seguir Todavía Apoyándolas Y fue como Que no Ay eliminen eso Por favor Porque además Miren yo soy muy fan De la música de Lee Serafio El texto de Sakura Es bastante grande Es bastante amplio Que hay muchas cositas Que te digo Yo si hubiera omitido Decir Como por ejemplo Hubiera omitido El mencionar Lo de las comparaciones Lo de la satisfacción Como grupo Hubiera esperado A que la agencia Mejor hubiera sacado Un comunicado Hubiera omitido Hablar Acerca de lo aprendido De como te la pasaste Arriba del escenario Hubiera hecho Algo fácil Y sencillo Decir Disfrute mucho Este primer fin de semana Dentro de Coachella Me dio mucho gusto Ver a los fanáticos Que vinieron Nos apoyaron Y se divirtieron Con nosotras Arriba del escenario Estoy ansiosa De que llegue El próximo fin de semana Para volver a verlos Para volver a actuar Ahí agregar algo así como Y corregir los errores Que como en cualquier show Pudimos haber cometido Y ya Siento que el público Hubiera dicho Ah que padre Ella acepta Que se equivocaron Que no todo es perfecto Y no tiene por qué Serlo perfecto Y orale Todos los señalamientos En contra de Sakura Son del público de Corea Entonces El público de Corea Empezó a decir Como de que Ay Este texto Que escribió Sakura Parece ser como humilde Quiere verse humilde Pero realmente Está quedando como arrogante Y entonces empezaron A traer Cosas del pasado De Sakura Como por ejemplo Las polémicas Que vivió Cuando fue parte De las AKB48 Cuando a través De su cuenta de Twitter Le comentó Acerca del cuerpo De una de las integrantes Y luego dijo Que le habían hackeado Su cuenta de Twitter Y empezaron a hacer Como comentarios random Pero el comentario De crítica Al cuerpo De su compañera Fue eliminado Luego cuando estuvo Compitiendo Dentro de un programa De competición Dentro de Corea Porque hay algo Que dijo Y que fue lo que Más enojó A el público Fue que dijo Nosotros que debutamos Hace menos de dos años Y solo hemos estado De gira una vez Nos paramos orgullosos En el escenario De Coachella Lo disfrutamos Y vimos todo En esta actuación Eso fue lo que Más molestó Al público de Corea Y al público También del K-Pop Porque si bien Es cierto Lee Serafin Lleva apenas Dos años De haber debutado Las integrantes Llevan Se supone Que más tiempo Preparándose Como aprendices Y es ahí Cuando regresa Entonces el público A decir Es que Que están haciendo Las agencias Para preparar Vocalmente Y para preparar A sus idols Para que cuando Debuten Estén lo suficientemente Listos En todos los aspectos Incluidos El aspecto psicológico Para pararse Arriba de un escenario Y si han cuestionado Muy fuerte A Hy-Vee Diciendo Y no todo se queda Nada más Hasta el debut Las debes De seguir preparando Seguir actualizando En temas vocales Porque conforme Van creciendo Sus voces Van cambiando Sus voces Se van adaptando Y para no caer En el conformismo Si debes De seguir Preparando A tus idols Para que no Pasen estas situaciones Y no las expongas A recibir Tantas críticas Negativas Que al final De cuentas Pueden desembocar En problemas Mayores Es ahí Donde yo digo A ver Internautas Si están Conscientes Que las críticas Desalmadas Que ustedes Hacen Pueden desembocar En problemas psicológicos Y de salud mental Para los idols ¿Por qué chihuahuas Lo siguen haciendo? ¿Por qué chihuahuas Me están arrastrando A mi comadre Sakura? Que nada más Porque es japonesa La señora Hablo Si ya lo dijo Ya ni modo Ya Está ahí Ya lo escribió Sacó todo lo que tenía En sus adentros Y ni modo Ella no es Político Ni candidato público Para la presidencia De Corea Para andarse aguantando Todos los corajes Y al rato le revienta El chinado hígado La úlcera La señora ya lo dijo Ya ni modo Ya Pero no porque tú Lo señales Y porque vayas Y le digas de cosas A mi comadre Ya Se solucionó el mundo Y se acabó Ya paz mundial No señora No porque usted Señora internauta De allá de Corea Está detrás Ay Tiqui tiqui De atrás de un teclado Las Lee Serafi Mañana van a cantar mejor Y ya mañana Van a tener la voz De Adele De Beyoncé No el otro fin de semana Uy Un avarito No También como fanáticos Y también como público Hay que entender Que no son perfectos Y si estamos conscientes De que nuestros comentarios Pueden pesarle Y pueden generar situaciones Desafortunadas No sé por qué Chihuahuas lo seguimos haciendo Yo no entiendo Esos Kpopers Ah Que no le digas nada A su idol No le señales nada A su idol No A mi favorito No le digas nada Y lo definen a capa y espada Ah pero si son los primeritos En señalar a otros idols Pero si son los primeritos En dejar comentarios negativos A otros idols Ah pero no te metas Con el de ellos Porque entonces Si se ponen locas Como si les pusieran Un cuete por el chiquitongo Ay ya me enojé yo Yo no sé Donde está la manager Donde están las agencias De Sakura A salir a defenderla Si ya lo dijo Ni modo Que podemos hacer Ya no podemos regresar el tiempo Ya lo dijo Ya lo escribió Que es lo que puede pasar ahora Bueno salir y decir Oigan saben que Disculpenme Estaba muy furica Estaba yo Con el estrés hasta acá Porque pues Si somos humanos Nos pesa Nos duele Y lo Lo escribí en un momento De arrebato Pido disculpas a toda la gente Que pudo haberse sentido ofendida Y pensaré mejor Y vamos a darlo Todo el otro fin de semana Y Y no se claven Porque les va a salir Una ulcera en el hígado Ay no te digo Y ya Asulto resuelto No van a ser Ni el primero Ni el último grupo Que desafinó Y que si Las agencias Deben invertir más Y deben de trabajar más A sus idols Eso nadie lo va a negar Pero esto nada más Es Esto es la consecuencia De un problema Que está allá atrás Esto es la consecuencia Mis comadres Delicera No tienen la culpa La culpa está allá atrás En las agencias Que no están haciendo nada Que nada más Están embolsando El dinero de los idols Pero no le invierten Quieren generar Mucho dinerito fácil Pues resulta que A la Sakura Le empezaron a cuestionar Que porque es japonesa Que los japoneses Piensan así Que lo que escribió ella Es típico Del comportamiento Aprovecharon lo que escribió Sakura Para irse en contra De la nacionalidad Para aprovecharon Para irse y tirarle A los japoneses Porque eso fue Eso Traen coraje Guardado ahí Van y se lo tiran Pero entonces No uses a mi comadre Pero entonces No me la Si se equivocó Ya ni modo Y si es cierto Tiene muchos años De experiencia Y tiene que seguir aprendiendo Se equivocó Y seguro Se va a seguir equivocando Porque somos humanos Todos cerramos ¿Cuántas veces Nos hemos equivocado Nosotras? Pero como nosotras No estamos en el ojo público Como nosotras No somos cantantas Claro No nos lo señalan Ah Pero exponte a la vida pública Y que te hagan una Gatada Como la que le están haciendo A esta señora Y no digo Si no vas a terminar Bien enfermita De tus emociones Bien empastillada Porque es A lo que nos lleva Toda esta crítica social Cuando no se hace De una manera responsable Pero bueno El público de Corea Que no Que típico Del pensamiento japonés Que aquí no estás En Japón Que estás en Corea Que si no tenías Nada que decir Mejor no lo hubieras dicho Que si ibas a hablar Como hablan los japoneses Mejor no lo hagas Que acuérdate Que estás en Corea Que estás en el K-Pop Si no Hasta que no le dijeron A mi comadre Que se regrese a Japón A cantar con las AKB48 Y que se regrese Al J-Pop Que aquí está en el K-Pop Y que el K-Pop Es de alto estándar Era mamita Era ¿En qué año te quedaste? En 2015 El K-Pop ya no es El alto estándar Que tú tenías Idealizado Mi amor Déjame yo te digo Y si mis comadres Internautas coreanas Están muy preocupadas Por lo que va a decir El público Y por la imagen Que van a presentar Los grupos A nivel internacional Bueno pues empiezan Y empiezan a preocuparse Y empiezan a exigirle A las agencias De ahí De su país Empiezan a preocuparse Ustedes mismas Por hacer del K-Pop Una industria De alto estándar Una industria De calidad No solamente musical De bailarines No solamente vocal Sino también En sus adentros Como fanáticos Empiezan a hacer Ustedes mismas Desde allá Desde Corea Que el K-Pop Sea de alto estándar Que sea de alta calidad Porque si nos vamos A evaluar el K-Pop Hace mucho tiempo Dejó de ser de calidad Y dejó de ser el K-Pop Que ustedes podían presumir Ahorita el K-Pop Ya es Lo más genérico que hay Ya no se distingue Entre K-Pop Y Pop de Estados Unidos Con eso te digo todo Y que le arda A quien le arda Y que venga Y que me lo diga aquí A ver Párate aquí enfrente de mí Internauta Y no te digo Si nos vamos a dos Tres cachetadones Ya me sulfure bien feo ¿Verdad? Es que yo no puedo Yo, mira Yo no meto las manos Al fuego por nadie Ni por la Sakura Ni por las Lee Serafi Ni por ningún grupo Pero cuando hay que decir Las cosas Hay que decirlas La verdad Porque si nos vamos A poner de exigentas A de que Ay es que no cantaron bien Ay es que el K-Pop No pues hay que empezar A trabajar desde nosotras Y allá mis comandres Que a todo le encuentran Un pero Ahí a las Internautas coreanas Ellas son las que más Deben de ponerse A cambiar esa mentalidad Pedorra que tienen Porque entonces El El público internacional Es un reflejo De lo que hacen Allá en Corea Porque igual Porque son Igualitas Son ustedes ¿Eh? No tienen dinero Para comer Pero si tienen Para andarse Vistiendo de Chanel Si tienen para andar Comprando las mejores marcas Pero ahí están Con Siete trabajos al día Y ni así Les alcanzo Ay no Ya voy a empezar Ya despotrigar Que bárbara Beta Se le niega la entrada Corea a la youtuber Dices tú Pues resulta que a otra De las integrantes También me la quería Ya empezar a arrastrar A mi comadre Che Won Resulta que ella A través de su cuenta De Instagram Publicó una historia De una presentación De Doja Cat En el cochela En el que Doja Cat Hace la señal Del dedo Pero rápidamente Mi comadre Eliminó la publicación Antes de que le lloviera Pero aún así El público dijo Y como ¿Por qué? ¿Por qué lo pusiste? Tú también quieres El público así dijo Así le fueron a comentar ¿Tú también quieres Tu arrastrada? ¿Tú también quieres Que nos vayamos Ahora en contra de ti? Ay no mi comadre Eliminó Y mira Pico de cera Yo creo Comadres De Lizera Si están viendo esto No es momento ahorita De escribir Ni de salir Dejen que su agencia Se haga cargo Desde el público Lo que te podemos decir Nosotras Como latinoamericanas Lo mejor que puede pasar En este momento La mejor decisión Que pueden tomar ustedes Y su agencia Es aceptar lo que pasó Porque ahí está La evidencia Ahí está en redes sociales Luego que no Andaban acusando a la Javi De que andaba eliminando Todo el contenido A través de Twitter Que estaba reportando Los videitos Que subió la gente En los pedacitos Donde mis comadres Desafinaron Y les faltaba el aire De repente Los empezaron a eliminar El Twitter Los eliminó Y supuestamente Dicen las malas lenguas Que fue porque Javi Tuvo que ver ahí Regresando a lo que Yo te iba a decir Lo mejor que pueden hacer Es aceptar Lo que sucedió Decir Ahorita están a tiempo O que pase O el otro Miren Mejor ahorita no digan nada Dejen que pase El otro fin de semana Vamos a ver Como están las aguas Y después del otro Fin de semana Entonces si La agencia puede salir Decir Oigan Vimos todos sus comentarios Sus inconformidades Y vamos a trabajar Y vamos a Hacer ¿Por qué? Porque esto No va a durar Más de 15 minutos Vivimos el momento De la información De los 15 minutos Una polémica Una funada Algo Dura 15 minutos Y a la gente Se la va a olvidar después Pero claro Si las integrantes Siguen hablando Siguen subiendo Estas indirectas Esto se va alargando Y entonces La furia del público Se va incrementando Que de por si Mis comadres No entienden allá Pero bueno Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Que opinan Acerca de todo esto Y nos vemos Hasta la próxima Vídea Bye bye